En nuestro Congreso de Política e Innovación Educativa en América Latina, vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, el doctor Fabio Espósito. Él nos trae un tema hoy importante llamado Integración Educativa entre Argentina y Colombia. Es doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata, es investigador del CONICET y docente de la Cátedra de Teoría de la Crítica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata en Argentina. Ha publicado numerosos artículos sobre literatura argentina en revistas especializadas y es autor de los siguientes libros, Viajes Urbanos, El Naturalismo en la Prensa Porteña, Reseñas y Polémicas sobre la Formación de la Novela Nacional, publicada en 1880-1892. La Emergencia de la Novela en Argentina, La Prensa y la Ciudad y los Lectores. En capítulos de libros ha participado en obras como Las Relaciones entre Discurso Crítico y Política, La Emergencia del Editor Moderno, La Edición Española y la Literatura Argentina, Los Escritores Argentinos y la Expansión del Libro Español en Hispanoamérica, Viajeros, Diplomáticos y Exiliados, Escritores Hispanoamericanos en España, Los Editores Españoles en Argentina, Antecedentes de un Desembarco, Redes Comerciales, Políticas y Culturales entre España y Argentina, Las Novelas de Eugenio Cambaceres, El Brote de los Géneros, Historia Crítica de la Literatura Argentina. Actualmente es Director de Postgrados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Le damos la bienvenida y agradecemos también que haya aceptado la invitación de nuestro Congreso para participar en él. Gracias por sus conocimientos. Bueno, buen día, buen día a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecerle a Rodrigo López Mesa, el gerente de la CEDALC, esta oportunidad que me dio a mí y a mis colegas que hemos venido desde la Argentina de participar con ustedes de este Congreso. Después de la presentación... La presentación es integración educativa entre Argentina y Colombia. También tienen que explicar a ver cómo se usa este aparato. Bueno, yo lo que había quedado en los agradecimientos, le quería agradecer especialmente a Rodrigo López Mesa la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes este encuentro. Y en primer lugar, lo que quería señalar es, retomando las palabras de la exposición anterior, es contextualizar un poco la presencia nuestra acá en Medellín. Y esta presencia, bueno, tiene una historia. Esa historia está relacionada con el convenio que hemos firmado con la CEDAC desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Y es un convenio de cooperación académica y este es uno de los pasos, este encuentro es uno de los pasos que estamos dando dentro de este convenio y en esta experiencia de cooperación. Lo que a mí me gustaría señalar... En una experiencia de cooperación, las partes se tienen que conocer. Eso me parece a mí que es muy importante. Y esta visita a Medellín me parece a mí, yo la tomo como un paso muy importante en ese conocimiento. Porque ya han ido profesores de Colombia, han visitado La Plata, han conocido nuestra facultad, nuestro lugar de trabajo, se han familiarizado con nuestras costumbres, bueno, con nuestras virtudes y seguramente con nuestras miserias también. Y ahora me parece muy importante que nosotros conozcamos personalmente el lugar de procedencia de estos profesores que nos visitan. A mí me parece que este contacto personal, físico, no puede ser reemplazado con una videoconferencia, con un Skype, con una fotografía. Entonces, en ese sentido, bueno, hemos experimentado la lluvia, el calor, disfrutado de las comidas tradicionales de Colombia. Y me parece que es un punto muy importante para este proceso de conocimiento mutuo, básico, insisto, para cualquier proceso de cooperación. El paso siguiente es, la próxima diapositiva, es contextualizar la facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de La Plata. Yo me voy a referir estrictamente al posgrado, ¿no? La Universidad Nacional de La Plata cuenta con unos más de 100.000 alumnos entre el grado y el posgrado. Y en el posgrado las carreras, bueno, son de doctorado, maestrías y especializaciones. Bueno, hay 29 doctorados, 60 maestrías, 91 especializaciones, lo que está hablando estos números de una escala, una escala masiva. Contamos en este momento en toda la universidad con más de 12.000 estudiantes de posgrado. Y en buena parte, no la mayoría, pero hay una buena parte de esos estudiantes de posgrado que son estudiantes extranjeros. Ahora, ¿de dónde son esos estudiantes extranjeros que estudian en la Universidad Nacional de La Plata? Son lo que nosotros llamamos de la región, son de Latinoamérica. Y según las estadísticas que se manejan en la prosecretaría de posgrado de la universidad, la mitad de esos estudiantes provenientes, extranjeros provenientes de Latinoamérica, son colombianos. Eso nos va indicando cuál es el contexto de este acuerdo de cooperación con la CEDALC. Indudablemente, hay una demanda desde los estudiantes provenientes de Colombia de las universidades argentinas. Bueno, acá pasa otra más. Esta es la Facultad de Humanidades. Esta foto es cuando estaba limpia, ahora son testigos los compañeros que han estado, que ahora está llena de carteles, es decir, la Facultad está vivida. La siguiente. Bueno, acá entramos en el contexto de la Facultad de Humanidades y el posgrado de Humanidades, que lo voy a describir brevemente en números. Nosotros tenemos siete doctorados, diez maestrías y nueve especializaciones. Más de dos mil alumnos están haciendo nuestro, están cruzando nuestras carreras de posgrado. Pero este contexto es más significativo y más claro para ustedes si pensamos que 15 años atrás contábamos con cinco doctorados, es decir, estamos en un contexto de un crecimiento que yo llamo un crecimiento que desde mi gestión es tormentoso, ¿no? Porque cualquier estrategia que uno vaya tomando, el crecimiento te va cambiando, ¿no? Las variables y las variantes y las coordenadas de las estrategias de cambio y de gestión, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante señalar esto. Esto no solamente son 26 carreras, 2 mil alumnos, sino que estamos en un contexto de un crecimiento y una transformación muy significativa. Ahora, la pregunta sería por qué creció el posgrado en la Facultad de Humanidades. Eso no se debió a la buena gestión de los secretarios de posgrado estrictamente. Se debió a, bueno, que hay un proceso de transformación y modernización de los estudios superiores en la Argentina, en la región y en el mundo que facilitó este crecimiento y que tiene que ver, bueno, con la modernización de los sistemas educativos, las demandas de los docentes, las demandas que tienen de titulaciones de posgrado, las... Y sobre todo en el contexto nacional, es las inversiones que se han hecho en la educación superior, en los últimos 10 años, nosotros contamos con numerosos programas del Ministerio de Educación que han promovido los estudios de posgrado, ya me voy a detener en estos programas, y sobre todo contamos con un programa de becas del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, un programa de becas muy ambicioso que ha otorgado becas para estudios de doctorado a estudiantes argentinos y latinoamericanos, y que eso ha promovido, ha impulsado el crecimiento exponencial, no solamente de la matrícula en las carreras de posgrado, sino, sobre todo este programa apunta a los doctorados, sino que, repito, no solamente ha impactado en la matrícula de las carreras de doctorado, sino también en las titulaciones, lo cual para nosotros eso es muy importante, porque para cualquier persona que esté familiarizada con la gestión en posgrado, el gran problema es las titulaciones en el posgrado. Ahora, en relación con la descripción de nuestras carreras de posgrado, nosotros tenemos los doctorados en ciencias de educación, el doctorado en letras, el doctorado en historia, el doctorado en geografía, que son, acá falta el de filosofía, y también el de filosofía, que son doctorados personalizados. ¿Esto qué quiere decir? Es que para cada alumno se arma una malla curricular, las mallas curriculares son flexibles, adaptables a diferentes normativas, y el requisito que tienen estos doctorados personalizados es cumplir un número de créditos, pueden ser 18 créditos en un caso, en otro son 28 créditos, que un crédito más o menos equivale a 10 horas de cursada presencial, pero donde lo fundamental en estos programas de doctorado está en la relación del director de tesis con el alumno. Por esa razón, el director de tesis tiene que ser de la Facultad de Humanidades. En caso de, por alguna razón, el director de tesis es de otra facultad, debe haber un codirector o un director alterno de tesis de la Facultad de Humanidades. Eso lo que significa es que el foco de atención está puesto en esta relación del director con el doctorando. Y por el otro lado, el otro rasgo de la normativa es la composición del jurado. El jurado debe tener al menos tres especialistas, excluido el director, y uno de ellos debe ser externo a la Universidad Nacional de La Plata. ¿Por qué vengo a señalar estos aspectos de la normativa? Porque a mí me parece que esta normativa tan flexible nos permite actuar en muchos contextos y nos permite establecer convenios de cooperación con distintas instituciones, porque justamente nuestra normativa es fácilmente adaptable a la normativa de otras instituciones. Esa es la experiencia que hemos tenido en estos años de cooperación académica con universidades extranjeras, de Latinoamérica y de Europa o de Estados Unidos. Estos serían las, en relación con las, otra diapositiva, con las maestrías, tenemos maestrías de diversos temas, áreas de conocimiento, ahí ustedes las tienen, yo se las voy a ir pasando, diapositivas. Lo que quiero destacar de la normativa en relación con las maestrías, aspectos buenos que tienen que ver con la implementación de convenios internacionales es, el requisito es, la maestría es, tiene un plan de estudio semiestructurado con seminarios optativos, obligatorios y seminarios optativos, y en cuanto a la modalidad, son maestrías presenciales y según la normativa del Ministerio de Educación en la Argentina, para que una carrera sea presencial, debe dictar al menos el 66% de sus horas en la modalidad presencial. Esto quiere decir que las maestrías, el formato que tienen, por lo general son de 540 horas presenciales, esto es el requisito que pone el Ministerio de Educación de la Nación, con lo cual, podemos hacer mallas curriculares donde haya una presencialidad de 360 horas y una virtualidad de 180 horas, entonces tenemos ese margen para adaptarnos a diferentes situaciones y diferentes contextos. a mí me parece que estos rasgos de nuestras carreras son efectivamente muy positivos para lo que hemos llamado los programas o los procesos de internacionalización de los posgrados. Ahora, en relación con los procesos de internacionalización, yo quería hacer una breve reflexión. Las universidades y el ámbito académico siempre fue un espacio de intercambio con otros países. Ahora, ¿cuál es la diferencia en los últimos 15 años? A mí me parece que los procesos, estos procesos de internacionalización se han ido institucionalizando. lo que antes era la relación de un profesor personal con otro profesor de otro departamento y otra universidad y de acuerdo a su relevancia, a su prestigio, a sus posibilidades de viaje, iba armando su propia red de contactos internacionales y que después en su universidad los iba dosificando, armando como una especie de trama de relaciones académicas, esos procesos que me parece que deben ser frecuentes o han sido frecuentes en todas las universidades, esos procesos de intercambio académico se han ido institucionalizando. Entonces, ahora no es más el profesor individualmente que establece un contacto y ese contacto está en una libretita y cuando el profesor se jubila desaparece el contacto. Las relaciones empiezan a ser institucionales, empiezan a ser de universidad a universidad, de instituto de investigación a instituto de investigación y lo que me parece que eso conlleva una democratización de ese capital que significa en el ámbito académico las relaciones internacionales, las relaciones con otras universidades y sobre todo las relaciones con otras universidades en el extranjero. Ahora, en este proceso de modernización de la educación superior que yo más o menos daté a comienzos del año 2001, 2002 y que brevemente estuve haciendo una breve descripción la internacionalización está no solamente en la agenda de las universidades nacionales en la Argentina, sino que también está en la agenda de las universidades del mundo entero y en la agenda de los ministerios de los distintos países y por lo tanto en ese contexto desde la Universidad de La Plata en general y desde la Facultad de Humanidades en particular nos hemos aprovechado ese impulso que nos dan las distintas oportunidades de internacionalización y hemos participado en distintos programas de intercambio un programa de intercambio muy muy importante para nosotros porque ha tenido un gran impacto en los estudios de posgrado y en la investigación en la Facultad de Humanidades es un programa de intercambio de cooperación académica entre doctorados entre Argentina y Brasil esto es el resultado de un convenio bilateral entre los dos países y es un convenio que gestionan la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y el CAPES de Brasil este intercambio este programa consiste en distintos proyectos de cooperación donde los programas de doctorado deben buscar un socio en alguna universidad brasileña y tanto la CAPES de Brasil como la Secretaría de Políticas Universitarias cofinancian subsidios la movilidad académica de estudiantes de posgrado y estudiantes del postdoctorado y de profesores desde la Facultad de Humanidades hemos participado con muchísimo entusiasmo en este tipo de programas hemos tenido convenios con la Universidad de San Pablo con la Universidad de la Huérgi de Río de Janeiro con la Universidad Federal de Minas Gerais con la Universidad de El Salvador Bahía con la Universidad Federal de Río Grande del Sur entre otras con la Universidad de Campinas han participado en estos convenios de intercambio académico y estudiantil el doctorado en ciencias sociales el doctorado en educación ha participado con más de un proyecto el doctorado en letras el doctorado en historia y también el doctorado en filosofía que ha ido a han participado con un convenio con la Universidad en Bahía ahora cuál es el impacto que tienen estos convenios bueno yo no me voy a poner acá a reflexionar acerca del impacto positivo que tiene la internacionalización de los estudiantes y de los profesores en una universidad porque esto es largamente conocido la experiencia de estudiar en otra universidad y si la otra universidad es una universidad en el extranjero en primer lugar enriquece la formación del estudiante desde todo punto de vista en el conocimiento de otro idioma en el conocimiento de otras costumbres en el conocimiento de una cultura académica diferente en el conocimiento de un flujo de bibliografía de texto de conocimiento diferente en colocarse en relación con sus propias prácticas y con su propia vida desde otro lugar entonces bueno la experiencia del viaje y del viaje de estudios es largamente conocida lo positivo que tiene por el otro lado favorece las actividades académicas dentro de la universidad que manda el estudiante o el estudiante a formarse en otra universidad o el profesor que va a dictar un seminario de posgrado a una universidad del extranjero porque se empiezan a tejer redes académicas de distinto tipo que son siempre muy positivas yo voy a esto lo voy a ejemplificar con un caso la universidad nacional de la plata participa de una de una red que es la asociación de universidades del grupo montevideo que facilita el intercambio de estudiantes no solamente en el posgrado sino también en el grado alumnos de nuestra facultad de humanidades han ido en muchas oportunidades a una experiencia de un semestre o un trimestre a universidades de Brasil bueno entre ellas hay una o el caso de una profesora que en ese momento era una estudiante que ha ido a hacer un intercambio de enseñanza de español para aprender el portugués a una universidad en Brasil me parece que había ido a a Pernambuco bueno esta alumna que al poco tiempo se recibió bueno conoció el portugués empezó a inclinar su vocación de investigación hacia los estudios de la literatura brasileña que en qué contexto está este intercambio con Brasil Brasil es el principal socio comercial de la Argentina es decir la mayor parte de las exportaciones de la Argentina van a Brasil es decir Brasil es tornuda y nosotros temblamos es decir es el gran socio del país ahora en términos académicos el intercambio no era de la misma magnitud que es en términos comerciales o en términos de la vida cotidiana porque todos los argentinos en enero añoran y tienen como proyecto ir a las playas de Brasil es decir la experiencia de ir a Brasil es una experiencia que de la cual todos quieren participar sin embargo sin embargo desde el intercambio académico no estábamos en la misma magnitud en publicaciones conjuntas en experiencias de estancias de investigación y bueno y justamente este programa este convenio bilateral con Brasil buscaba favorecer este tipo de intercambios académicos y me parece a mí que en ese sentido el rumbo se fue torciendo y yo cuento con estas experiencias muy puntuales esta profesora como decía aprendió portugués a lo mejor nunca se hubiera imaginado aprender portugués pero estaba la oportunidad de ir a conocer el otro país y encima en el otro país hace calor y hay playa era muy era muy tentador para una persona de 20 años pasar tres meses en Brasil obviamente volvió con esta idea de estudiar la literatura brasileña se recibió está haciendo sus inicia sus estudios de doctorado y participa de este programa de estudios de doctorado yendo a la Universidad Federal de Minas Gerais y en esa a partir de esa experiencia de tres meses de estar en la Universidad Federal de Minas Gerais viene con un plan de tesis que justamente está vinculado con el estudio de la literatura brasileña en este contexto en las en los cambios de planes de estudio de la provincia de Buenos Aires ¿no? sí, provincia de Buenos Aires está previsto la enseñanza del portugués todavía no se ha implementado pero está prevista la enseñanza del portugués y en la facultad de humanidades se ha creado la carrera el profesorado en portugués anticipando y previendo que va a haber una demanda de profesores porque va a haber que cubrir esas horas de clase en los colegios secundarios bueno ahora se ha abierto la carrera de portugués y nosotros tenemos a esta profesora que es la profesora Guillermina Torres ¿no? que ya ha ganado un concurso para ser ayudante en una cátedra de portugués ahora el gran desafío que nosotros tenemos para crear una carrera como el profesorado de portugués es la formación de los recursos porque yo siempre digo que si nosotros necesitamos una computadora la compramos si necesitamos una silla la compramos y dos tres una semana esa herramienta la tenemos en la facultad ahora la formación de recursos humanos no lleva muchísimo tiempo entonces nosotros con este intercambio en el programa en el desde el progrado estamos facilitando y promocionando la formación de nuestros propios recursos en una estrategia de crecimiento de expansión y de que tiene que ver bueno con la función social de la universidad no porque si se ha puesto en los en la currícula de los colegios secundarios el portugués bueno es una muy buena razón que la universidad las universidades formen profesores en esa asignatura ahora esto está facilitado por los intercambios entonces en los intercambios me parece que siempre uno tiene que pensar en qué es lo que va a buscar al otro lado por supuesto siempre es lo que uno no tiene y qué es lo que le va a dar a la contraparte al socio en este sentido nosotros no solamente tenemos estos intercambios con con brasil que han sido promovidos bueno desde políticas del estado también tenemos numerosos intercambios con universidades europeas que aquí también es lo que yo decía la internacionalización también está en la agenda de las otras universidades y de alguna manera nos hemos visto hemos entrado en esta carrera de la internacionalización de los estudios y hemos tenemos intercambios bueno con universidades sobre todo con universidades alemanas con la universidad de Buppertal de Erfurt Colonia con el instituto iberoamericano de Berlín en donde el intercambio es alumnos del grado alumnos del posgrado y entre profesores ahora yo lo que siempre digo es que cuando comienza un intercambio y cuando comienza una relación de cooperación con otra institución uno nunca sabe a dónde va a llegar lo que uno está seguro es que no va a quedar todo en el mismo lugar nosotros en este sentido tenemos una experiencia muy muy positiva con la universidad de Rostock voy a brevemente voy a hacer una pequeña historia de este intercambio con la universidad de Rostock nosotros teníamos una alumna de sociología que fue a hacer sus estudios de doctorado a Rostock no recuerdo con qué beca Juan con la DAD fue con una beca de la DAD a hacer sus estudios de doctorado a Rostock en esos años se produce bueno no se produce se conmemora el bicentenario de la de la revolución de mayo y el gobierno alemán le da un regalo al gobierno argentino y esto el primer regalo o sea el regalo del primer centenario había sido una fuente no sé qué fuente una fuente que está decorando una plaza en Buenos Aires el segundo regalo los alemanes que son muy prácticos dijeron bueno hay que hacer otro regalo y lo que hicieron fue un programa que es el centro universitario argentino alemán que es un centro que promueve la creación de carreras binacionales se llama a una de qué manera los promueve lo promueve con una con subsidios de movilidad no y entonces se llama una convocatoria a las distintas universidades nacionales para que busquen un socio en Alemania y presenten un proyecto de una carrera binacional bueno nosotros la profesora esta profesora que había hecho que estaba haciendo en ese momento el doctorado en Rostock se comunica con nosotros y empezamos a hacer un proyecto de una carrera binacional con la universidad de Rostock en donde la historia comenzó con esta con esta profesora que había viajado gracias a una beca de la DAD porque si no hay un profesor alguien un actor puente entre las dos instituciones es muy difícil si no hay alguien que haya compartido de alguna manera la experiencia en las dos instituciones es muy difícil establecer así un programa crear una carrera desde la nada ¿no? entonces nosotros facilitados por esta experiencia previa de intercambio hemos bueno obtuvimos un lugar en la convocatoria y bueno después la carrera fue aceptada por el centro universitario argentino alemán la hemos creado en la universidad ha pasado todos los procesos de acreditación y seguramente el año que viene va a comenzar que es el doctorado binacional en estudios sociales interdisciplinarios de Europa y América Latina es un enorme desafío para nosotros que tiene que ver con este lento proceso de internacionalización institucionalizada ¿no? el ahora también el proceso de internacionalización de nuestros estudios se vio beneficiada por como yo dije anteriormente por la llegada espontánea de estudiantes de la región de estudiantes de la región como dije al comienzo la mitad de los estudiantes provenientes de Latinoamérica en nuestra facultad son y en nuestra universidad son colombianos por lo tanto estamos en un momento no el contexto lo que nos está indicando que hay una demanda desde los estudiantes latinoamericanos de estudiar en las universidades argentinas ahora estos estudiantes algunos de ellos como el caso de Marda que estuvo ayer con nosotros se vio algunos muy pocos se vieron favorecidos por el programa de becas Roberto Carri que es un programa de becas del Ministerio de Educación de la Nación para que estudiantes en ciencias sociales provenientes de distintos países de latinoamericanos puedan estudiar en la Argentina otros no han tenido la suerte de tener una beca de estipendio para estar dos años en la Argentina pero han ido espontáneamente a la Argentina y se quedan a vivir dos tres años por lo general son casos donde los estudiantes deben trabajar para sostener sus estudios y de acuerdo a la cantidad de alumnos que van llegando a nuestra universidad se ve que ese esquema esa fórmula les va sirviendo ahora por lo general son estudiantes muy jóvenes porque yo creo que también sus estudios en la Argentina forman parte de la experiencia del viaje que es una experiencia tan atractiva para la juventud donde en Colombia no tienen lazos laborales familiares y pueden estar dos años o tres en la Argentina ahora ese es un sector de los estudiantes de posgrado colombianos que van a la Argentina hay otro sector que no puede ir de esa manera ese es el sector de la gente que puede financiarse estudios de posgrado pero se los puede financiar siempre y cuando trabaje si deja de trabajar no puede estudiar entonces es el caso bueno seguramente de todos ustedes que en la medida en que tienen su trabajo docente ese trabajo docente les permite destinar parte del salario a estudios de posgrado en este caso en la Argentina y a mí me parece que ahí es donde el convenio que hemos establecido con la CEDAL de Medellín cobra importancia y tiene razón de ser en el sentido de que este convenio donde nosotros armamos encuentros presenciales intensivos de 15 días no facilitan que bueno los profesores siempre invirtiendo no solamente dinero sino también tiempo y un enorme esfuerzo porque los encuentros siempre los organizamos en las vacaciones de los profesores entonces estos profesores durante un tiempo dos, tres años destinan sus vacaciones a estudiar a jornadas intensivas de nueve horas muchas veces en el frío de la ciudad de La Plata y bueno y me parece que a este a este grupo de profesores que es enorme nosotros con este convenio estamos facilitando ¿no? el las posibilidades de estudiar ahora esto es un poco el impacto positivo que tiene en las comunidades de profesores en Colombia ahora yo quisiera hablar un poco del impacto positivo que tiene la presencia de estudiantes latinoamericanos y colombianos en nuestras aulas y voy a volver con un caso particular en marzo pasado fue un alumno a estudiar el doctorado en educación Américo Copete no sé si está acá ¿no está? bueno Américo Copete es un estudiante de de literatura y entre sus temas nosotros les pedimos que nos den una especie de bosquejo anteproyecto de 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 tesis que nos sirve a nosotros para identificar las vocaciones de los estudiantes y para más o menos establecer las líneas de investigación a las cuales se pueden en las cuales se pueden insertar esos estudiantes porque hay que acomodar las trayectorias formativas imperantes en nuestra facultad con las que los estudiantes traen ¿no? entonces ahora Américo quería estudiar nos trajo una propuesta de estudiar la representación del negro en las novelas colombianas del siglo XIX bueno como yo escucharon en la presentación yo soy profesor de literatura y enseguida leí la propuesta y la propuesta esa me pareció que estaba muy en sintonía con los temas de la directora del doctorado de la educación que es la doctora Carolina Sancho Luz y le dije bueno que tenía un estudiante colombiano que seguramente se lo iba a acercar en ese tiempo la profesora Carolina Sancho Luz que dirige un proyecto de investigación presenta un nuevo proyecto de investigación en el Ministerio de Educación de la Nación lo que nosotros llamamos el programa de incentivos y el tema de investigación sin conocer a Américo es la literatura afrocolombiana ahora ¿por qué razón ella hace un proyecto de literatura afrocolombiana? porque se doctoró con un tema de literatura en Puerto Rico es especialista en literatura del Caribe esos son sus temas de investigación y porque un estudiante de Colombia Simón Henao que algunos de ustedes lo han tenido de profesores fue a la Argentina de manera espontánea y de alguna manera bueno obtuvo una beca del CONICET fue un excelente estudiante se doctoró en la Universidad Nacional de La Plata y él está trabajando en la Cátedra de Literatura Latinoamericana entonces de alguna manera en la Cátedra de Literatura Latinoamericana donde trabaja la profesora Sancho Luz de alguna manera afectó la agenda académica entonces ya que estaba Simón y Simón traía los temas de la literatura afrocolombiana que son muy interesantes presentaron un proyecto de literatura afrocolombiana y en ese contexto llega Américo ahora seguramente el plan de tesis de Américo se va a insertar se va a incluir en este proyecto de investigación del programa de incentivos que entre otras cosas los proyectos de investigación tienen un hito en deformación de recursos donde uno el director de los proyectos pone ¿no? que doctorandos se van a doctorar dentro de ese proyecto y entonces lo que yo quiero destacar es que esto es un beneficio mutuo un beneficio de Américo porque va a participar de un proyecto de investigación en el marco de sus estudios de doctorado que es el ideal para todo estudiante de doctorado pero por el otro lado el proyecto necesita de la tesis de Américo porque la enriquece porque la pone como meta porque facilita y promueve ¿no? este intercambio académico del que estuve conversando entonces a mí me parece que en este sentido nosotros tenemos que plantearnos este camino que es la cooperación académica con la con la CEDALC y en este sentido y en este contexto es el marco ¿no? en el cual algunos de ustedes ya están participando ¿no? del convenio y yo los he recibido en la Universidad de La Plata y seguramente algunos otros participarán bueno muchas gracias y me quedo por preguntas muy bien atendiendo la sugerencia de una de nuestras asistentes vamos a ubicar entonces este micrófono para el público si tienen algunas preguntas pero primero nuevamente agradecer al doctor Fabio Espósito por acompañarnos y por supuesto compartirnos esta experiencia de este intercambio tan importante ¿alguien tiene alguna pregunta para hacerle? ¿está bien? bueno ok entonces vamos a hacer un pequeño receso regresamos en un momento con ustedes a las 11 de la mañana tendremos a la siguiente ponencia la doctora Sandra Patricia López Mendoza con su ponencia les esperamos acá nuevamente gracias